La nueva polémica envuelve al Centro Educativo Tonatiucali, pues ahora resulta que los niños de la casa hogar sufren de maltratos por parte de las maestras y las personas que se encargan de la educación, manutención y cuidados de estos menores. Así lo revelaron algunos estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla. Esto luego de que padres de familia denunciaran que al menos cinco niños fueron abusados sexualmente por un estudiante de la misma universidad que llegó a hacer prácticas profesionales al preescolar como educador. La Guardia Nacional detuvo a nueve policías estatales, seis de Puebla y tres de Veracruz. Esto por haber asaltado un tráiler y haberlo saqueado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche del martes 11 de octubre, cuando habitantes de Esperanza reportaron a los elementos de la policía municipal la presencia de camionetas sospechosas que entraban a un camino de terracería cerca del campo de fútbol y el panteón. Algo insólito, un hombre entró con perros de distintos tamaños y razas en el Santuario de Venados de Volcanic Park, ahí en Ciudad Cerdán. Las mascotas mataron a 32 especies de venados de la granja en el parque temático. El hombre fue identificado como Ricardo N. y fue vinculado a proceso por el juez de control por delitos en contra de animales. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, visitó Puebla en el inicio de su gira para promocionarse como aspirante a candidato del PRD para la presidencia de la República. Esto para las elecciones del 2024. Y dijo que Puebla es un estado clave y es una pieza clave para las elecciones de este año en el que se renovarán la presidencia de la República, diputaciones federales, gubernaturas, diputaciones locales y alcaldías. En su rueda de prensa mañanera de este miércoles 12 de octubre, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que existen familias enteras que se dedican a facturar. Es decir, que venden facturas a cambio de que las empresas puedan disminuir sus impuestos. Pero mencionó que ya están en investigación estas familias y pronto dará los resultados que las investigaciones arrojen. Yo soy Yonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a visitarnos en www.periodicocentral.mx así como en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Te recuerdo mi nombre, yo soy Yonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Yonadab Cabrera